Para las personitas más importantes de la casa. La reflexión para hoy lleva por título Big Boy. El versículo para hoy dice, y sean agradecidos, Colosenses 3.15. Big Boy era un perro labrador entrenado para descubrir personas heridas y emboscadas durante la Segunda Guerra Mundial. Este perro, además de ser un excelente soldado, era un fiel amigo de su entrenador. Lo acompañaba a todos lados. No era necesario que lo paseara con correa, pues Big Boy caminaba siempre a su lado. Cuando acabó la guerra, el ejército de Estados Unidos decidió que todos los entrenadores debían regresar a casa, pero los perros se quedarían en Vietnam. Muchos entrenadores sintieron tristeza por abandonar a sus fieles compañeros de guerra, los cuales en varias ocasiones les habían salvado la vida. ¿No te parece que este acto fue la ingratitud hacia los perros? Sin duda alguna, sí. Pero en ocasiones, nosotros también nos comportamos de la misma manera con los amigos que han estado con nosotros cuando más los necesitábamos. O somos ingratos con papá y mamá al no agradecer y valorar lo que han hecho por nosotros. Recuerda ser agradecido a tus padres y a quienes hicieron algo por ti. Sobre todo a Jesús, que es el que le da fuerzas a papi y a mami para trabajar y comprar comida, ropita y todo lo que tienes. Pero lo más hermoso que Él te dio es la salvación y espera que vivas por siempre a su lado. Gracias Jesús por todo lo que me das. Gracias por el amor que me demuestras cada día. Amén.